Pamela, porque tenemos que hablar de la desaparición de una chica madre de cinco hijos. Acá estamos mostrando la foto, se trata de Romina. Romina desapareció el sábado a las 2 de la madrugada cuando salía de Pilar, de Villa Rosa, para ir hasta Florencio Varela. Ella iba a visitar a un amigo que está detenido en la unidad penal de Florencio Varela. Esto, desde el sábado a las 2 AM, no hay noticias de Romina Sonia González, que está desaparecida. Insisto, madre de cinco hijos, los cinco hijos el Estado se los sacó. ¿De qué zona es? ¿De ella dónde vive? Ella es de Campana, pero había quedado con la madre, que había quedado en lo de la madre, que vive en Pilar. Y se iba, alguien dirá, pero ¿cómo? ¿A las 2 AM te vas a una cárcel? No, porque, primero, el viaje de Pilar a Florencio Varela es muy largo y eso no tiene que hacer la cola larga y pasar toda la requisa hasta que se abre la posibilidad de visitar a tu familiar o tu amigo detenido. Justamente, Fabián Rubino se encuentra con la mamá de Romina desde Pilar. Hola, Fabián. Muy buenos días. Hola, Pame, Gustavo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estas son las historias desgarradoras que accedemos. Porque nadie las hace, porque la gente, acá, chicos, se pierde gente, se va gente, no aparece nunca más y nadie sabe qué pasa con los familiares más queridos. Digamos, en este caso, Romina, 23 años, tengan cada uno de los datos que yo les doy. Mamá de cinco hijos, mamá de cinco hijos. A los hijos se los sacaron, claro, 23 años. ¿Quién se los sacó y por qué? Digo, ¿cuál fue la explicación que le dieron? Un organismo municipal, a ver, un organismo municipal de la niñez, porque evidentemente yo interpreto, la chica no se ha podido hacer cargo de sus hijos. Y económicamente o de manera presencial. Claro, un trabajo y una vida como para poder llevarla. Entonces, lo metieron en un orfanato, en un asilo, para que ellos pudieran estar. A partir de allí, la chica comenzó a pulular. ¿Por qué? Decía Gustavo, viví en Campana. Vino hasta aquí, Villa Rosa, aquí está su mamá. Y en un día para otro le dijo a las dos de la mañana, me voy a visitar a un tal Emanuel que está preso en Florencio Varela. Ustedes saben lo que es, Pilar, Florencio Varela, tenés que cruzar toda la ciudad, la zona norte de la provincia, ciudad de Buenos Aires, zona sur del conurbano bonaerense. Y nunca más apareció. Esto fue el sábado, las dos de la mañana del día sábado. El sábado 3, no es del sábado en pasado, es del anterior, con lo cual tenés ya 10 días. Y si nosotros no venimos acá, nadie se entera. Por eso yo digo, a veces cuando piso el conurbano, digo, la cantidad de gente que desaparece y porque no tomó estado público, nunca más apareció. Y porque esta mamá hizo la denuncia a la policía y la policía, ¿qué le dicen? Bueno, señora, vaya tranquila, cualquier cosa le avisamos, ¿sabes eso? Cualquier cosa le avisamos, pero nadie salió a buscarla. ¿Y en qué fue? ¿Qué se traslado hasta allá? Claro. Entré y... Entré en colectivo, tren, colectivo, y como puedas. Lo que pasa es que salió de acá y la mamá no sabe... Si llegó a la estación, claro, claro. Mirá, claro, exactamente, dos de la mañana, Carlos, ¿qué es lo que es? ¿Dónde estás ahora, Fabi? Esa es la casa de la madre de Romina. Claro, desde donde salió por última vez Romina, que estuvo con su mamá. Aquí están, Romina tiene... Son seis hermanos. Beatriz, ¿cómo te va? Disculpame que te molestemos. Mirá, estamos en el programa con Pamela, Gustavo, Paula, Paula y muchos chicos más para que nos comenten qué fue lo que te pasó con tu hija. A ver, Pamela, Beatriz habla despacito, hay que tomarle su tiempo y te van a saludar. Pamela te está saludando. Sí, buen día. Hola, Beatriz. Quería decir que Romina salió el sábado a las tres de la mañana acá, supuestamente iba rumbo a Varela a ver un preso, ¿no? Y, bueno, dijo, estaré llegando como para las siete, las ocho. No llegó. Bueno, entonces, como nunca tiene horario de llegada, supuse que estaba en la casa de la tía. A partir del domingo la tía me empieza a llamar y a preguntar si sabía algo de ella. Y le comento que no, pensé que estaba con ella, por eso no... Estaba confiada que estuviese en su casa. Claro, claro. Y desde ahí ella me empieza a decir que no, que no sabe nada. Después, como es, nos ubicamos a este Emanuel Sánchez a través de Facebook por intermedio de Minuera. Y para ver si sabía algo y él comentó de que, primeramente, que no. Que no lo había ido a visitar. Recordemos que Manuel Sánchez es la persona que está detenida a la cual iba a visitar Romina. Nunca llegó, nunca se concretó la visita de Romina a Sánchez. Según él, dice, primeramente, que no llegó, después dijo que sí, que el último contacto que tuvo con ella fue el martes a través del teléfono de Martina, que es la tía. Entonces, quiere decir que ella estuvo en la casa de la tía. Si no, ¿cómo se va a comunicar con ese número con Manuel Sánchez? Pero, ¿qué le dijo Martina a usted, Beatriz? Supuestamente, Martina me dijo que no sabía nada de ella. Y bueno, yo confiaría en la palabra de Martina. Yo confiaría en la palabra de Martina, ¿no? Porque Martina, ¿qué es hermana suya o de qué parentesco tiene con usted? No, es la tía por parte del padre. Tía por parte del padre. Cuñada, cuñada. Cuñada, claro. ¿Y qué es lo que usted sabe, Beatriz, sobre el vínculo de su hija con esta persona presa, el entorno, o algo que a usted la preocupe, o no la preocupaba nada de esto? Sí, mi preocupación, yo no estuve nunca de acuerdo con esa relación, porque, bueno, es una persona a la cual todavía no conozco ni me interesa tampoco. No considero que sea lo mejor para ella, para la situación en la que ella se encuentra, porque siempre le recalqué que tiene que recuperar sus hijos, o sea, como de lugar. Pero, bueno, no sé cómo sería esa relación. Pero Martina me empezó a decir que, bueno, que en primer momento que no sabía nada. Después, lo último que dijo, que la vio que tenía, o que le dijo, que tenía el cuello todo morado. ¿Cómo? Que estaba con mucho dolor. ¿Cómo es eso, Beatriz? Mucho dolor. ¿Cómo es eso? ¿Quién la vio con el cuello morado? ¿Quién la vio con el cuello morado? ¿Tía? Ese comentario hizo la tía. No sé si la vio o ella le dijo. No sé, eso no puedo decir bien. Así es cierto. Pero, Beatriz, ya pasaron diez días. Diez días pasaron. No hay ninguna información. ¿Qué le dice la policía? La policía, nada. Yo fui el sábado a hacer la denuncia, porque no podía anteriormente, porque me dan ataques de pánico, me empiezan a sudar las manos, me descompenso, ya de por sí tengo problemas respiratorios. Y bueno, y les dije que cualquier cosa no es posible, si supiesen algo, estuvieran avisando. Que las hagan a buscar. Claro. Acá hay que atar. Sin a ti, Beatriz. Pero de ahí nunca llegó ningún patrullero a preguntar nada, como que si nada hubiese pasado. Claro. Beatriz, ¿y la familia, lamentablemente? Sí. Sí. Beatriz, ¿vos sabés por qué está detenida esta persona? No. No sabés el delito que cometió. No. No, no para nada. Pero ¿y cuál era la relación que tenía su hija con esta persona? Y ella era de llevarle mercadería, insumos, cosas que necesitaba esa persona. Pero ¿de dónde se conocen? Ella sacaba plata donde no tenía. Ah, mirá. Se conocieron por Facebook, creo. Por Facebook. Ella tendría, por lo que usted cuenta, Beatriz, habría iniciado una relación amorosa con Emanuel, que es la persona que está detenida. Ah, ahora entiendo. Ahora sí. Beatriz. Pero él, claro, él no es el padre de ninguno de los cinco hijos. No. Es un conocido de ahora de un año que lo conocerá. Bueno, Beatriz, en un momento... Beatriz, en un momento... Que te tuvo contacto porque ella se dirigía allá. En un momento dijiste, lamentablemente, la familia... ¿Qué familia? ¿La familia de quién? ¿La de ustedes? Dijiste, lamentablemente, y no continuaste. Sí, las hermanas, el padre, son todos iguales. ¿Ustedes consideran que hacer esto es un error? Porque, ¿para qué hacer esto? ¿Hacer esto qué es? ¿Fuelta ya una semana? ¿Pero hacer qué, Beatriz, sería? Ah, salir en la tele. ¿Carla? No están de acuerdo. La denuncia. Pero, ¿cómo? Pero, perdón, Beatriz. Una denuncia de buscarla. Claro. A ver, Beatriz, vamos a volver a contar la noticia. Romina está desaparecida desde hace diez días. Salió a las tres de la mañana, ¿es así, Gustavo? Tres de la mañana de su casa, va de la casa de Beatriz. De Pilar a Verazatriz. Yendo a Florencio Varela. ¿Qué distancia hay? No, no, es una distancia. Quizá Rosa. No, no, tenés que tomar el tren. Se cruza toda la provincia. Tenés que cruzar toda la zona oeste. 150 kilómetros. Claro, tenés que ir hasta Florencio Varela. Es un viaje que no te tarda menos de cuatro horas. A esa hora, además, porque los colectivos y los trenes pasan cada rato demasiado largo. Ahora, Beatriz, ¿no pidieron las cámaras de la estación de trenes? Porque la estación de tren sí tiene la de Villa Rosa cámara. Sí. Eso sí, dijo la comisaría de Cabilla Rosa que se iban a hacer cargo ellos. Ajá. Beatriz, ¿alguien te acompaña? ¿Tenés algún abogado? ¿Alguien que te esté ayudando? Porque también, por ejemplo, Gustavo, el registro de si ella ingresó o no a visitar a esta persona queda. Sí, sí, sí. Hay información que existe. El registro de si ella tiene que estar registrada. ¿Te ayuda? ¿Tenés miedo? Está llorando, Beatriz. Sí, esto es algo que no quería llegar porque yo creo que cuando se pierde una persona es a lo último que se llega a esto, ¿no? Y, bueno, agoté todas mis esperanzas. Es que como siento que tengo que prepararme para todo. ¿Te estás imaginando lo peor? Es que la familia, sí, lamentablemente sí, porque ella era muy confiada. Ella era muy, le hablabas enseguida, buscabas hacer amistad, eso es lo que tiene. Ella nunca, era muy confiada. Yo siempre le decía, tenés que tener cuidado porque la gente es muy mala. Si se acerca una persona sin conocerla no podés brindarte así de tener amistad porque nunca la conoces. Beatriz, ¿cuántos años tiene Romina? Acaba de cumplir 24, el miércoles cumplió 24 años.